Así se incluyen 32 novelas románticas, 6 obras poéticas, otras 6 de literatura juvenil, 23 películas y 6 álbumes musicales. Además se ofrece asesoramiento en materia a cualquier ciudadano que lo desee. El Teniente de Alcalde Delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, ha presentado hoy viernes esta campaña y ha señalado que cualquier excusa es aprovechable para intentar acercar al público a la lectura. Bueno, fundamentalmente es una cuestión, puedo decirlo de alguna manera, innovadora. Entendemos que cualquier momento es aprovechable para intentar acercar a las personas a la cultura y a la lectura. Es un servicio que vamos a disponer personalizado en la biblioteca con relación a lecturas románticas, juvenil, poesía, aprovechando que se avecina el Día de los Enamorados. Vamos a hacer unas pequeñas postales con unos consejos con relación a, bueno, cuál podría ser si no la lectura, un regalo o una invitación. Todo este tipo de, tanto de audiovisuales como de lectura, está disponible en la red municipal de bibliotecas, pero asimismo podríamos asesorar a cualquier persona que quisiera regalar cualquier tipo de bibliografía o edición a su persona querida o a, con la conmemoración del Día de los Enamorados, pues estamos dispuestos a colaborar y ayudar con todos los vecinos y vecinas de San Roque. Gracias. Los títulos incluidos en las postales pueden encontrarse en la red de la biblioteca y es un material recomendado tanto para retirarlo de las bibliotecas como para regalarlo a la persona amada. En cualquier caso, los trabajadores de la delegación están dispuestos a asesorar personalmente a las personas que se acerquen a las instalaciones por este motivo. La primera biblioteca pública se abrió en San Roque hace más de 40 años, en la Alameda Alfonso XI, en el edificio que ocupaban hasta la fecha los recientes juzgados, si bien ha sido en los últimos años cuando este servicio municipal ha adquirido gran auge. Tanto por el número de socios, implantación en los distintos núcleos de población y por la gran cantidad de actividades paralelas que realiza, la red de bibliotecas de San Roque se considera un referente en su ámbito a nivel andaluz.